Hola gorriones, bienvenidos a mi canal, hoy os voy a enseñar como hacer unas galletas con pepitas de chocolate una receta fácil, rápida y como podéis observar con un resultado impresionante venga, os dejo con una intro y empezamos estos son los ingredientes que vamos a utilizar para hacer nuestras galletas con pepitas de chocolate son ingredientes muy sencillos y que seguramente tengamos en nuestra casa tales ingredientes como azúcar, que podéis utilizar también azúcar moreno, pero yo en este caso voy a utilizar azúcar blanco mantequilla, temperatura ambiente, harina de trigo, azúcar avainillado, maicena o harina fina de maíz levadura, un huevo, sal y por supuesto nuestras pepitas de chocolate pues venga, vamos a ello, que esta receta es súper, súper, súper sencilla se basa básicamente en mezclar bien, meter al horno y disfrutar de ellas vale, venga, vamos a ello lo primero que vamos a hacer es añadir en un bol la mantequilla si no nos ha dado tiempo a sacar la mantequilla antes de empezar con la receta lo que podemos hacer es meterla unos segundos al microondas, vale pero tiene que estar a temperatura ambiente porque si la mantequilla está fría no podemos trabajar nuestra masa para galletas así que añadimos la mantequilla que son 115 gramos 175 gramos de azúcar blanco en este paso podéis utilizar si queréis 100 gramos de azúcar blanco y 75 de azúcar moreno o al revés pero en total 175 gramos de azúcar mezclamos bien no hace falta un robot para este paso, vale suficiente con una espátula, en este caso pues de silicona veis como va quedando ahora vamos a añadir un huevo y seguimos removiendo mezclando bien todos nuestros ingredientes esta es la textura que va quedando de momento vamos a seguir añadiendo ingredientes que son una cucharada de azúcar avainillado una cucharada de maicena o harina fina de maíz una cucharada de levadura y una pizca de sal removemos y por último añadimos 225 gramos de harina de trigo ya tengo todo mezclado vale y mi masa hecha lo que me queda por último es añadir 150 gramos de pepitas de chocolate y mezclamos si veis que tenéis problemas para mezclar con vuestra espátula para eso tenemos las manos bien limpias, claro este es el super resultado de nuestra mezcla hecha en 5 minutos lo que vamos a hacer es ponerle papel film o papel transparente por encima y meterlo o bien 10 minutos al congelador que es lo que voy a hacer yo o una hora en el frigorífico venga, vamos a ello bueno, yo ya he metido mi masa 10 minutos al congelador deciros que lo que es la harina, maicena y levadura es preferible que lo echéis tamizado solo que yo se me ha roto el tamizador, digamos, el colador entonces lo he tenido que echar pues a pelo vale pero lo suyo es que lo echéis todo tamizado como habéis podido comprobar o sea, la receta es súper, súper, súper sencilla y pues las galletas esas, la verdad es que os gustan pues o bien para picotear o para desayunar vale nosotros en casa solemos comprar unas galletas que son galletas campurrianas de una marca específica de galletas y nos gustan bastantes entonces, bueno, pues hemos decidido grabar este vídeo con la receta para vosotros también para que probéis a hacerlas porque es muy sencilla, rápida, económica y la verdad es que, pues bueno, te entretienes haciendo lo que es la masa como habéis podido ver en este vídeo y en otros vídeos que tengo y en un futuro que subiré yo utilizo bastante las manos, vale tanto para hablar como para a la hora de trabajar, vale porque, bueno, pues esa sensación de contacto con la comida y tal pues bueno, pues me agrada y aparte pienso que queda mejor que hacerlo con una espátula a no ser que utilicemos un robot de cocina que ahí ya, como no podemos meter la mano, pues ya nada vale pero, bueno, pues yo he empezado con la espátula hoy la receta y al final la he acabado con la mano porque, bueno, al final, pues para integrar bien la harina y demás pues, bueno, con las manos la verdad es que se trabaja muy muy bien bueno, que no me enrollo más, vale y voy a sacar mis galletas bueno, todavía no mi proyecto de galletas del congelador, vale venga, nos vemos ahora mismo ya hemos sacado nuestra masa del congelador, vale ya han pasado 10 minutos entonces ahora lo que vamos a hacer con esta mega bola es hacer bolitas pequeñitas, vale que las vamos a poner en una bandeja para horno como veis le he puesto papel de horno, vale así que vamos a ello para los que no sepáis lo hemos metido al congelador porque si no, la masa, según la acabamos de hacer si cogemos y la metemos la ponemos en la bandeja y la metemos al horno se nos va a desparramar y a derretir todo, vale entonces ahora, como está más compacta pues la podemos trabajar mejor y no se nos va a derretir en el horno, vale vamos a hacer bolitas os las enseño y al horno de mientras, nuestro horno precalentado unas bolas más o menos de este tamaño, vale como una albondiguilla en la bandeja para horno tenéis que poner las bolas bien separadas, vale daros cuenta que esto es una bola y va a quedar así como una galleta entonces le tenéis que dar todo este espacio, vale no las pongáis muy juntas porque entonces pues os saldrá una mega galleta o un desastre, vaya la bandeja bueno, hay un intruso en nuestra cocina veis, la bandeja tiene aquí las bolas y bien separadas yo voy a meter 12 y luego haré otra tanda más o menos van a salir unas 20, 22 galletas más o menos, vale bueno, en esta bandeja entran 12 así que voy a ponerla 18 minutos a 180 grados vale y cuando estén las sacaré y meteré el resto de bolas vale pues venga vamos a ello bueno bueno, la intrusa que hoy tiene protagonismo es esta gata Steel vale se llama Siri y nada aquí está le huele rico y pues se pasa por la cocina bueno, básicamente hace lo que le da la gana pero bueno se porta muy bien vale a mí la verdad es que no me gustan mucho los gatos pero esta raza me ha enamorado porque el carácter es más carino y él señorita y la verdad es que me tiene cautivada si llego a conocer ¡ay! esta raza antes vamos hubiera tenido unos cuantos un gato volando un gato volando a ver a ver no veis que no hay nada aquí interesante para un gato ya han pasado 18 minutos y este es el resultado en total han salido unas 20 galletas ahora vamos a dejar que se enfríen para poder probarlas y las guardaremos luego pues bien en una cajita o en o en un recipiente de cristal a la vista porque la verdad es que como podéis ver son bien moñoñas son bien bonitas ¿vale? pues nada espero que os haya gustado por arriba tenéis alguna receta más que tengo en mi canal y nada seguidme ¡un saludo a todos!